Bueno, en esta tarde fresca acá en la ciudad de Cali, llovió un poquitico. La cordillera occidental está totalmente taponada por la neblina. Y estamos saludando a Mateodora, cuando el sol se va despidiendo de la tarde. Hoy, martes 4 de junio de 24, con el cable de aerosilio operando de forma normal. Energía normal, acueducto normal, alcantarillado normal. Continuamos pues acá en el mirador del Museo Popular de Siloé, saludando a la juzgada exclusiva del Tour Siloé 2024. Temperatura en este momento 25 grados centígrados, viento frío, viento de lluvia. Acá en la montaña mágica de Siloé, Cali, Colombia, Sudamérica. Y con el cerro de la Campana, ya tratando de salir de la neblina, allá donde nace el río Caña Veralejo. Esta es una hermosa panorámica de esta parte de la cordillera occidental, que a estas horas de la tarde está cubierta por la neblina. Si lo voy a decirte en YouTube, si lo voy a decirte en el Facebook. Y lo dejamos con el sol, que ya se va ocultando, ya va quedando los últimos destellos de este sol del día de hoy, que picó bastante en horas del mediodía, pero que después fue desapareciendo lentamente y le dio paso a una tarde fresca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!